Acá, a la izquierda. Esto no es una buena idea. No tengas miedo, dale. No se trata de miedo, aunque no lo creas. Lo estoy haciendo por mi hermana. Yo me tengo que ir y ya no me va a dar. Nos acaban de decir que está inconsciente, Rocío. Sí, pero es que no entendés. Me hace mi favor. ¿Para qué me voy a quedar si no me va a quedar? Porque te va a sentir por la piel, por lo... Es ahí. ¿Y yo? No voy a entrar. Yo sí voy a entrar. Rodolfo. Adiós. Adiós. Hola, Rocío. ¿Sabes quién soy? El negro. Su chofer. Qué cabeza dura, ¿eh? No le dije que dése conmigo. Pero va a salir adelante, no se preocupe. Usted no se tiene que morir. Porque si usted se muere, yo me muero con usted. No se lo diga a nadie. La amo, Rocío. Escucha. La amo. La amo. Gracias.